Nica, 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 pi, pi, chi, chi, ey, te vengo a rapiarle una vez te voy a matar porque mejor vete a dormir porque te voy a asesinar, eres un rap, que tu rap es asqueroso, pincha mierda de que te mejor vete a otro cosa, yo no te quiero venir aquí, vete por ahí, que no te quiero dar un poco de por ahí, te voy a coger hasta que te quede el uño así, porque no necesitas pendejo que no te puedes dejar tontín, oh mami, te apesta la cola, pinche come mucha lala así que te vayas a la verga, eso es lo que digo, eres una caca, así que eres la verga, nante, que eres un vil pendejo de mierda, boom bicho, eres un pendejo, te gusta la verga, no me llamo Freddy y no me puedo cansar de matarte, bueno es un tierno conejo y no da nada de miedo, yo soy el mero mero y así que te lo echo bien duro, bien mero